mañana con 36 minutos en este día martes 27 de agosto y como cada martes a esta hora de la mañana aprovechamos de destacar de adelantar algunas de las presentaciones que se van a llevar a cabo en nuestra sala máster y hay una que en particular nos tiene a todos y a todas muy entusiasmados y entusiasmadas estamos hablando de la presentación que se va a dar este miércoles 4 de septiembre a partir de las 19.30 horas acá en sala máster shirell va a estar con nosotros y de hecho la tenemos acá en estudio nicole davidovich shirell a que le damos la bienvenida cómo estás bienvenida cada radio universidad muchas gracias qué linda presentación yo también estoy muy emocionada por la próxima semana y muy contento de estar aquí si no estamos todos muy emocionados y emocionadas porque va a ser un encuentro único dentro dentro de tu carrera un formato distinto para quienes no lo sepan este espectáculo se ha vendido como un evento más íntimo más de conexión con el público y en formato unplug cuéntame cómo ha sido todo ese proceso de llevar la música que tú haces a este a este formato bueno la verdad que estoy súper emocionada por esta fecha para la gente que quizás no me conoce yo soy mi nombre shirell soy artista soy cantante soy compositora y yo hago música pop del rango del pop alternativo y mi show mi propuesta en vivo en general es mucho espectáculo coreografía yo canto bailamos piruetas hacemos de todo en el show y en esta oportunidad vamos a como aprovechar un poco la energía que tienes a la master que es un espacio más pequeño más íntimo para traer algo súper diferente este show le pusimos un poco el título de que es un show unplugged porque estamos haciendo reversiones de un montón de mis canciones es un formato con instrumentos con un montón de instrumentos donde yo me siento a cantar un poco más donde vamos a compartir un poquito más con la gente que va a ir a el mes de día entonces nada como que si bien yo también sueño con los estadios y con las multitudes de gente cantando mis canciones esas oportunidades como de verle los ojitos a la gente y compartir más de cerca algo que también atesoro y que me disfruto mucho entonces esta fecha sin duda va a ser muy especial tú has estado en sala máster te has presentado o como público por último he estado como público pero nunca me he presentado hace mi primera vez conoce entonces cómo cómo es la sala porque a veces le decimos a la gente que la sala tiene como una suerte de magia que es totalmente a otro espectador y dicen no están exagerando no nos creen pero es verdad es así se produce una conexión con el público que es distinto a otro espacio totalmente o sea creo que ya como que estar al mismo nivel que la audiencia como en el piso como que no hay un escenario caché que eso es como bien diferente que otros lugares y estás como bien cerquita de las personas que están en adelante ya estoy haciendo que da como otra energía súper distinta y súper cercana y nada para la gente de los fans que me conocen saben que yo en vivo me la pasó increíble y es la primera vez que me voy a dar la chance de poder como sentarme más calmada no hacer el show como súper coreografiado caché que siempre hacemos y estar ahí estar en el presente estar en el momento compartir cantar tirar la talla entonces sin duda va a ser especial y ya quedan poquitas entradas además si quedan muy poquitas entradas por portar tickets se pueden adquirir los últimos tickets que quedan para esta presentación que repetimos a dar este miércoles 4 de septiembre qué es lo más complejo chilel de realizar esta adaptación respecto del espectáculo que tú haces las canciones que tienes a este formato porque por ejemplo vienes de una presentación este año muy exitosa en matucana 100 que de hecho para quienes no lo han visto está en youtube ahí en tu canal muy muy espectacular de primer nivel en el fondo la producción pero claro se produce este cambio a este lo más complejo de eso o sea creo que mira yo me disfruto mucho lo que hago en realidad como que por supuesto que es un desafío para mí como artista como la visión que tengo de mi show y llevarla a cabo y que sea todo al nivel que yo me imagino y que yo espero de mí misma y de mi equipo pero sabes que este formato del unplugged viene con algo que más que un desafío es como algo que me entusiasma mucho que es como que no hay no hay esta parafernalia de la cual una se puede como cubrir un poco cachai es como los instrumentos yo me voy a sentar a cantar que es como lo que más sé hacer y y nada dejar que la música haga lo suyo por sí solo no hay bailarines no hay visuales no hay toda esa cosa como más tecnológica más plástica más pensada como en en ese nivel más pop por así decirlo es un show mucho más como cercano y que por ese mismo sentido se siente yo creo que más sensible como más humano y creo que ese es es un desafío que me entusiasma en el sentido de como estar solo con eso pero nada creo que va a ser bonito creo que va a ser como un momento de mucha conexión no tanto quizás como espectacularidad que uno de repente quiere que los shows tengan pero sí de mucha conexión de mucha emoción y creo que es algo que que la gente que me escucha va a disfrutar mucho yo soy compositora primero que nada como que siempre hablo de mi proyecto por ahí y creo que mis canciones de repente no necesariamente todas te van a hacer bailar quizás algunas te van a hacer sentir otro tipo de cosas y creo que este show va a dar la oportunidad de explorar esas como otras emociones ese universo más sensible que se siente más en el corazón y quizás no tanto en las caderas cachai y nada me entusiasma eso me entusiasma también ponerme el desafío como de de tener diferentes productos por así decirlo de poder hacer el show con coreografía bailando y cantando así ya saca me imagino que pensé que soñé cachai una vez y poder también hacer este tipo de shows donde puedo conversar donde puedo solamente sentarme a cantar cachai y y nada o sea quiero que que mis fans también tengan que puedan ver versatilidad que puedan ver diferentes cosas y que haya un show distinto para los diferentes momentos y ese show además es súper especial porque como le contaba a mis fans que van a venir va a ser como la última fecha importante que vamos a hacer y ya después me voy a guardar a terminar mi próximo disco que es un proyecto que me tiene muy 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 emocionada y ya como que cerrar este capítulo de música que venimos haciendo para empezar uno nuevo entonces sin duda va a ser especial ahora cómo cómo calificaría este 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 capítulo a propósito que estamos hablando del cierre de un de un ciclo que que se va a dar a calzar a máster yo te mencionaba el hito de de matucana 100 estás ya con con tu con tu EP también que 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 has estado difundiendo en este tiempo más canciones de amor cómo cómo calificaría este este capítulo creo que vengo como de los primeros años de mi carrera por así decirlo vengo de haber sacado un primer disco en el 2022 si no me equivoco y este EP más canciones de amor ahora en el verano de de este año y creo que ha sido como un periodo de primero como de presentarme un poco de mostrarle a la gente qué es lo que hago qué es lo que me gusta hacer quién soy como artista y como ser humano de explorar como eso y hacer música desde ese lugar como de querer decir así sueno yo cachai y ahora creo que empieza como un nuevo capítulo de probar nuevas cosas de experimentar un poquito más de ir siguiendo esa evolución cachai darme espacio para crecer con todo lo que he aprendido en mi primer disco y en mi primer como periodo de mi carrera entonces nada creo que ha sido como un capítulo de mucho autodescubrimiento de mucha conexión con gente nueva de mucho aprendizaje de mucho crecimiento y de ir desarrollando un sonido que creo que ya como que lo he ido encontrando ¿Cómo describirías ese sonido? Es una pregunta difícil yo creo que yo yo siempre digo que yo soy un artista de pop porque creo que el pop es la palabra que me da más libertad por así decirlo y me permite como jugar con más cosas porque qué es el pop es como es muy amplio exactamente pero nada yo yo creo que ese es como el género al que yo le llamo cachai yo juego mucho con diferentes sonidos yo toco guitarra yo siempre he estado muy incorporado yo en general escribo mis canciones desde acordes y luego se producen como que no soy un artista mucho de los beats y de ese tipo de formatos más modernos pero pero nada creo que mi sonido es como esa combinación es un pop muy sensible estamos conversando con el chilel que va a estar acá con nosotros en sala master este miércoles 4 de septiembre desde las 19 30 horas de presentación de la cual quedan pocos tickets así que reiteramos portal tickets punto com es el lugar donde usted puede adquirir una de las pocas entradas que quedan o regalar porque de hecho ahí también será la opción de regalar si conoce a alguien a lo mejor que le gusta mucho la música de chilel ahí tiene la oportunidad de de hacerlo va a ser un gran show para citas además además porque de nuevo está este formato más claro va a haber muchos momentos románticos lentos ahora ahora chilel como que como como ya imagino que ya tienes pensado un poco lo que se viene no este nuevo capítulo que mencionabas tú este de ponerte ya a componer nuevamente a crear como 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 proyectas lo que se viene mira vamos a empezar a trabajar ahora ya como de lleno en lo que va a ser mi próximo álbum yo soy un artista como que mi sueño es hacer muchos discos y meterme de lleno en los diferentes universos donde puedo hacer muchas canciones y profundizar y eso es lo que me entusiasma hacer es el desafío que viene ahora hacer un siguiente disco que incorpore todo lo que ha aprendido desde el primero que ha hecho y hasta hoy se vienen un montón de noticias estos últimos meses la verdad bueno la gente que me sigue sabe que no saco música desde mayo que han sido unos meses de un montón de de cambios de mucha reestructuración como en el equipo interno de chilel de muchos cambios están pasando muchas cosas que ya pronto vamos a poder contar pero siento a seguir un nuevo capítulo muy bonito y nada de seguir haciendo música de hacer crecer este proyecto y de ir mostrando nada todo lo que hemos ido aprendiendo y creo que se viene un disco súper especial de verdad que creo que estoy comentando en un momento muy especial y muy distinto mío como compositora siento que estoy escribiendo cosas muy muy bacanes además que en mi vida han pasado unas cosas de película que me han dado mucho material pero nada estoy muy 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 emocionada por ya meterme en el estudio terminar estas canciones volver a meterme lleno en un nuevo universo para crear la gente que me sigue sabe que yo como que los proyectos me los tomo súper en serio y me gusta armar como estos mundos que son cada álbum caché y los singles de repente no te dan ese espacio entonces se viene nada este nuevo universo que estamos creando que va a ser muy 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 especial sin duda sí ahora te leía ahí algunas entrevistas a propósito de tu de tu disco tengo que documentarme tengo que documentarme respecto de tu disco más canciones de amor tu EP en el cual bueno como dice el título la inspiración y el leitmotiv del disco es precisamente el amor que tú mismo dices ya a lo mejor es un tema muy manoseado muy tocado pero siempre se necesitan canciones así es canciones de amor qué te está inspirando o en qué estás pensando para este disco nuevo qué temas te están motivando precisamente a crear mira a mí me inspira la vida como que siento que los seres humanos si bien cada uno tiene sus propias vidas y sus propios universos y todas las cosas que pasan dentro de cada ser humano creo que la experiencia que compartimos es súper similar como que creo que todos nos emocionamos con las mismas cosas y todos vivimos amores desamores todo lo que pasa entre medio ilusiones y desilusiones y un montón de cosas y yo como que me dejo inspirar por eso yo tengo 25 años salgo me enamoro me desenamoro pasa una cosa pasa la otra y dejo que la vida me regale esas experiencias que yo tengo la posibilidad de transformar en música en historias creo que a todos nos pasan cosas pero creo que yo como compositora me tomo como con mucha gratitud la posibilidad de transformar las experiencias en algo tangible en una canción en mi caso y en ese sentido me inspira la vida misma nada o sea vengo de este proyecto de amor porque en mi primer disco que salió antes de más canciones de amor que se llama cristal que ese es un álbum conceptual súper profundo en el que hablé mucho de quién soy yo y de el proceso como de autodescubrimiento y autoconocimiento que todas las personas vivimos como que al crecer y al ir entendiendo quién eres tú por así decirlo en el mundo y no le di mucho espacio al amor porque yo sentía que eso es como que esas historias son con otros con terceros y en un primer disco yo quería hablar de que cómo veía yo el mundo y quién era yo y presentarme yo a mí por así decirlo pero en más canciones de amor como que se me dio la chance de juntar toda esta experiencia porque amores y desamores vivimos todos un millón y ponerlos en un proyecto y ahora este siguiente disco ha sido como que sobre la vida misma no sabría qué tema decirte porque tiene tanto de tantas diferentes experiencias me ha pasado de todo a mí en el último año y nada he podido hacerlo canción creo que es un disco sin duda muy universal en cuanto a temáticas y nada siento que como una canción para diferentes historias la verdad chile para finalizar bueno vamos a recordar la invitación para este miércoles 4 de septiembre a las 19.30 horas pero leí hace poco una columna de un crítico musical quien hacía una valga redundancia crítica a como por ejemplo las radios nosotros abordamos la música chilena que no hay mucho espacio para artistas nacionales y cuando los hay no necesariamente es por ejemplo lo que está sonando ahora sino que artistas que tienen una carrera ya consolidada de 20 años 30 años que obviamente no porque tienen 20 o 30 años de carrera no se les va a cortar de la radio pero también se le tiene que dar un espacio a lo nuevo y no se le está dando ¿Cómo lo ves tú? Creo que estamos en un momento de la música chilena muy especial, súper diferente creo que nunca habíamos vivido un boom tan evidente como lo ha sido con la música urbana por ejemplo en el último tiempo creo que es bacán lo que está pasando en el sentido de que hay muchísima música emergente chilena y no emergente también, está como lleno de proyectos que están tratando de salir adelante pero a mí me gustaría ver variedad, ver radios que muestren música distinta, que muestren artistas distintos yo no creo que porque en el mainstream o en Spotify suene cierto tipo de música eso tenga que ser lo que predomina en todos lados, creo que hay muchísimo y creo que también hay que darle espacio quizás a lo que es más osado que de repente no funciona tanto en los charts, ¿cachai? pero también, o sea la gente como que se manifiesta, es evidente que es lo que les gusta a las masas o a la mayoría de las personas y creo que eso también hay que escucharlo me parece que estamos como en una especie como de inicio como que en un momento donde está creciendo algo y creo que lo que está pasando con la música urbana es como solamente un ejemplo y un síntoma de todo lo que puede pasar con la música chilena vivimos ya un momento que fue como increíble para el pop chileno ahora estamos en otro distinto, ¿qué vendrá después? no sé y creo que estamos como dentro de la orágine para poder saberlo todavía pero si me preguntas a mí qué opino, a mí me gustaría ver variedad me gustaría ver espacios para artistas que quizás no tienen las características que el mainstream requiere, ¿cachai? para ser exitosos como lo son las disidencias, las mujeres, los proyectos más alternativos yo que sé, porque creo que hay muchísima música chilena y que de repente los sistemas que hoy predominan y que nos hacen escuchar música de repente hacen que proliferen los algoritmos y las burbujas digitales y que uno se enfrente como al mismo y mismo contenido todo el tiempo y en ese sentido me encanta pensar en la idea de que las radios contribuyan un poco en eso, ¿cachai? si quizás aquí están los periodistas que se estudian la música que saben, a mí me encantaría aprender la radio y que me recomienden algo bacán que quizás yo no conozco ¿cachai? así que eso, y para la gente que está en su casa escuchando hay demasiada música emergente chilena espectacular, mucho más allá de solamente lo que está en el top 50 en Spotify que también todo su mérito porque por algo están ahí pero hay mucho, mucho, mucho pasando en Chile y nada, hay que abrir un poquito las orejas es verdad, es verdad y aquí tratamos de hacer esto con estos espacios con sala máster, etcétera nos queda un par de minutos, Chirel así que te lo dejo a ti para que invites a la gente a que adquieran alguna de las últimas entradas y si no, a que nos sintonicen por la radio porque recordemos que los espectáculos de Sala Máster salen por la radio que también es algo bastante especial muy especial a mí me encanta la radio de hecho el año pasado una canción que hicimos se estrenó primero por la radio y fue un experimento entretenidísimo pero nada, para la gente que nos está escuchando mi nombre es Chirel es un placer para mí estar aquí hoy compartiendo hablando sobre música que es lo que a mí más me gusta y este próximo miércoles 4 de septiembre a partir de las 7 y media de la tarde voy a estar presentándome aquí en Sala Máster en un show que va a ser único así que si le gusta la música si le gusta el pop si le gustan las bandas tenemos un show muy 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 bonito ya quedan muy poquitas entradas así que gracias a toda mi gente que me va a estar apoyando ese día y a los que no todavía bueno, motívense que la música chilena es tanta y tan bonita así que apoyémosla les mando un beso muy grande Chirel, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotros nos despedimos cuando ya son las 9 de la mañana con 53 minutos muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada y la invitación es a que siga junto a nosotros porque en breve llega Antonella Esteves y semáforo acá a todas las plataformas